¿Cómo ver los matrimonios en nuestra carta natal? La casa número 7 representa cómo va a ser nuestra pareja, aquella pareja que nosotros vamos a elegir en la vida para construir un matrimonio. Esto puede ser pareja o matrimonio, cada uno lo va a tomar a su propia interpretación. Sin embargo, si bien la casa 7 y los planetas, las regencias y todo va a constituir de qué forma va a ser esa relación, es importante saber que lo sabemos de forma consciente que no todos nuestros matrimonios son iguales, nuestras relaciones no son iguales. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la casa número 7 representa a nuestra primer pareja. Como digo, siempre van a ser nuestras parejas el arquetipo, pero cuando conozcamos a nuestra segunda pareja, esto se ve en la casa número 9. Esa va a ser nuestra segunda pareja, los planetas que estén allí, los aspectos, y todo eso es lo que va a hablar de cómo va a ser esa relación. Como digo, siempre va a ser con el aspecto o el arquetipo de casa número 7, pero esta relación va a tener otros planetas, ¿sí? Posteriormente, el siguiente matrimonio es la casa número 11, después viene la casa número 1, después la casa número 3, y así va saltando una casa, y así vamos viendo los diferentes matrimonios o parejas en la vida de una persona. Ya saben que para esto tienen que contratar a un astrólogo, pero para curiosidad lo pueden empezar a investigar. La idea no es que se asusten, sino que puedan curiosear un poco y ver cuál de todos estos matrimonios o características de su carta natal los compartieron con la persona con la que estuvieron. Detalle importante, no necesariamente tenés que haberte casado, pero sí son relaciones en las cuales haya sido o hayan perdurado durante unos años, que hayan convivido o que ustedes puedan definir que realmente una relación estable de pareja. Y por supuesto le dejo un tip curioso, y es que en las casas donde tenemos planetas benéficos, por supuesto, como siempre, si tenemos en alguna de esas casas a Venus o a Júpiter o incluso a los dos, eso significa que ese matrimonio o esa pareja va a ser en la cual nosotros, por supuesto, lo podamos pasar lo mejor posible, lo podamos expandir, puede ser una relación incluso en la cual estemos súper enamorados. Pero habrá que ver después todos los aspectos para definir si habrá compromiso definitivo en esa relación. Por ejemplo, en donde tengamos a Juno, puede significar que esa es la relación con la cual nosotros nos casemos. Por supuesto que saben como siempre que esto lleva mucho análisis, por eso no es determinante que si Juno no está en una casa de matrimonio, no nos vayamos a casa. Contame cuál ha sido tu mejor relación o peor, y cómo eso se refleja en tu carta natal.